¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Podcast Canada, en el cual hablemos, entre otras cosas, de cómo es la vida en este bonito país. Y también tenemos el punto de vista de diferentes expertos y uno de los mejores expertos del país que siempre me acompaña en este podcast tan bonito es mi amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Luis, pues yo aquí muy contento de poder traer esas bellas experiencias, sobre todo de familias y de la vida realmente, cómo se va desarrollando aquí de los hijos. Y para que no le cuenten y no le engañen, también hablamos de inmigración. Exactamente, para que sepan todos esos trámites que usted tiene que hacer para lograr ese éxito, esa llave de acceso a todos esos servicios, que hoy veremos mucho, sobre todo el empleo en los deportes y cómo también los nuevos emigrantes, los niños están creciendo en esos deportes, que precisamente estamos en la temporada olímpica y hablaremos sobre esa relación entre el deporte y la población a ver realmente quién tiene mejor servicio. Que yo sí te voy a quemar, pero desde que empezaron las olimpiadas tú estás que te mueres por hacer un episodio deportivo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo no soy muy deportista, digamoslo así, pero me gustan los deportes, tengo hijos deportistas y bueno, pues eso hace que aquí muchos de los inmigrantes se encuentran en Canadá, sobre todo en Ontario, Quebec y Colombia Británica tienen acceso de calidad a muchos deportes en los cuales les permite crecer. Y pues como tengo hijos, pues me gusta compartirlo y poderlo hacer. Oye, pero antes de presentar a nuestros enemigos, enemigos que estamos hablando, perdón, que te diré que realmente ellos comenzaron como buenos amigos, porque ya te diré la historia. Cómo fue que ellos llegaron aquí a Canadá? No, sabes que me quedé? Es que estaba yo pensando ahorita que dijiste de Twitter, estaba yo pensando en lo que está y que nuestros invitados son de Venezuela. Estaba yo pensando que el señor que está enfrente de Venezuela dijo que su enemigo era Elon Musk. Así es. Bueno, pues te diré que este señor que precisamente se la está viendo duras ahorita, que tristemente, bueno, han estado luchando el pueblo venezolano, verdad? Por su situación de su democracia. Y bueno, es una de las situaciones y razones por las cuales muchos venezolanos han emigrado. Y bueno, pues cada quien tiene su decisión, pero lo importante es ver cómo las personas se van logrando realizarse aquí en este bello país, en Canadá. Pues tenemos la bienvenida a nuestros invitados. Qué te parece si los presentas tú, Jesús? Bueno, pues tenemos aquí a esta a la familia de nuestro querido amigo Rafael, Rafael Vaca y su esposa Adriana. Bienvenidos. Bienvenidos acá. Gracias. Pues como acabamos de decir, son de origen venezolano. Ya estuvimos platicando un rato con ellos acá. Sí, antes de iniciar. Y pues bueno, Luis, si quieres, comienza para que las personas sepan cómo. Oye, primero que nada, pues bienvenidos a este podcast. Espero que sea de su agrado todo lo que están viendo y que se la pasen bien. Y lo primero que me gustaría saber es cómo fue que una familia venezolana agarra y decide cuánto tiempo llevan aquí? Diez años. Diez años. Ok, entonces sus dos hijas me hicieron aquí. Ustedes se conocieron aquí o se conocen desde Venezuela? Nosotros nos conocimos desde Venezuela. Nos casamos en Venezuela y decidimos migrar. Ya nuestra hija tenía... Un favor, haz que te dé el micrófono acá, por favor. Ah, es que tienes que hablar lo más cerca como posible. Es que es micrófono del podcast. Nuestra hija mayor ya tenía dos años cuando llegamos aquí. A punto de cumplir los tres años y sí, pues llegamos con mi esposa embarazada, por cierto, la segunda hija. Sí, nació aquí. ¿Cómo es que deciden, Adriana, venirse, dejar todo y venirse que nada? Oye, mira, la decisión en realidad fue de él. Yo sí tenía como que esa esperanza de que en Venezuela las cosas podían cambiar. Está demostrado que no cambiaron, que al contrario, fueron a peor. Pero la decisión, la propuesta para venirnos a Canadá fue de Rafael. Y entonces, ¿conocen a Jesús? Conocimos a Jesús desde Venezuela, una reunión muy agradable que tuvimos desde el principio a nivel profesional. Y con él iniciamos el proceso de migración. Qué raro se escucha, ¿no? Conocen a Jesús. Yo estoy a punto de sacar el evangelio. Sí, ¿no? Conocí a Jesús por primera vez en mi vida. Pero bueno, Jesús no fue de Veracruz, como dicen en México. Ni el de la Cruz. Ni Jesús de Montreal. También una película muy famosa que es un éxito a nivel mundial, Jesús de Montreal. ¿En serio? ¿Lo has visto? No. Te recomiendo que la veas. Sí. ¿Y fue en Montreal? Fue en Montreal, sí. En este caso, bueno, no soy Jesús de México, pero yo me dedico a la cuestión de inmigración. Y tuve la suerte. ¿En qué hotel? ¿Recuerdas de qué fue? Un hotel en Caracas. Hotel Marriott en Caracas. En Hotel Marriott. En Hotel Marriott. Había un evento en la cual Air Canada hacía toda una serie de conferencias. Invitaba a varias empresas educativas de inversión y migratorias para ayudar a todas las personas para que emigren a Canadá. Y fue el último año que fuimos fue en el 2012. Correcto. Me recuerdo bien. Y en ese momento yo estaba invitado junto con Scotiabank. Y ahí estábamos conversando y de repente creo que fue Rafael, ¿verdad? Que estaba preguntando. Oye, yo quiero irme a Canadá. Y ahí arrancamos, comenzamos a explicarle todo el proceso. Y mírenlo, se encuentra ya aquí en Canadá desde el 2014. Desde el 2014, o sea que a los dos años que nos conocimos ya estabas aquí en Canadá. Correcto. Muy bien. Y entonces, bueno, yo no recordaba que venía tu esposa embarazada. Pues sí. Guau, fue toda una aventura, todo un reto. Porque imagínense venirse a un nuevo país donde no tenían empleo, ¿verdad? Y venirse con su esposa embarazada y con otra pequeñita de dos años. Es una situación. Pero Rafael, ¿qué te motivó a salirte de Venezuela? Bueno, en primer lugar, pues la situación política que nos ha llevado a muchos venezolanos a hacer un éxodo masivo de nuestro país y buscar nuevas fronteras y crearnos un nuevo futuro en un país mejor. ¿Y por qué Canadá? ¿Por qué escogiste Canadá? Canadá es un país muy seguro en cuanto a sistema político y hay muchas posibilidades de crecimiento profesional, incluso de reeducarse y retrasarse en su carrera profesional si no te gusta lo que estabas haciendo en tu país. Así es. Y bueno, les queremos decir que vamos a hablar también de sus hijas porque vamos a hablar de las Olimpiadas. Sí, pero no te adelantes. Primero déjame conocerlos a ellos. Tú ya los conoces. Yo no. Yo voy a conozco a las niñas también, pero bueno. Oye, ¿en qué época fue que llegaron aquí a Canadá? ¿Recuerdan? Sí, llegamos exactamente finalizando el invierno, comenzando la primavera. Como que ya este bloque que hemos grabado, todos han llegado en la primavera. En la anterior fue también en primavera. ¿Sí, también? Sí. Llegó en marzo. Ajá, no, pero también esta Ángela también creo que llegó en primavera. ¿Ah, sí? Bueno, mira, tenemos puras personas que han llegado en primavera. Claro, pero primavera, pero primavera canadiense. Exacto. No es tan primavera como lo que uno cree. Todavía era invierno, vimos nevar, vimos el verglás, el hielo negro, el peligroso al hielo negro. Sí, pero que es de las cosas más hermosas que he visto yo en mi vida, ¿eh? Ver los árboles completamente congelados parece que estás literalmente en un cuento de hadas. Sí. Después te caes y te das un guamazo, pero y ya dices, ah, pues no era tan cuento, pero creo que es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Y me ha tocado en carretera, me ha tocado caminando, me ha tocado en mi patio y aún así es maravilloso. Entonces llegan ustedes en primavera, llegan del calor de Venezuela aquí con su primer choque que es el invierno, primavera canadiense. ¿Cómo lo tomaron? Bueno, fue un gran impacto, evidentemente, porque la primavera que nosotros nos esperábamos era algo un poco más. Maripositas y pajaritos por todos lados. Pues sí, entonces la encontramos un poco frío, pero sin embargo, mira, nos adaptamos, nos recibieron, conseguimos ayuda para la vestimenta de aquel entonces, de ese momento, porque lo que traíamos, pues no, no fue suficiente para el frío que estaba haciendo en ese momento. Todo frío canadiense, no tenías la ropa adecuada, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y bueno, ¿y cómo fueron sus primeros años aquí en Canadá? No, no, sus primeros días, ¿qué años? Espérame. Entonces te buscan la ropa, encuentran, empiezan a experimentar. ¿Te acuerdas tu primera sensación de tu primera noche en Canadá con ese frío como familia? ¿Cómo fue? O sea, ¿fue algo que los unió más como pareja o fue de qué demonios hicimos? Lo que pasa es que esa noche, ese día, fue un día muy largo. Rafael, acérdate un poquito al micro, ¿por qué? El día fue muy largo, salimos de Caracas de madrugada, como las 4 de la mañana, hicimos escala en Miami, por unas horas allí, luego otra escala en Minneapolis, Estados Unidos nuevamente, para finalmente llegar a casi medianoche a Montreal. Fue un día muy, muy cansado. Ni tiempo de procesar nada. Querían dormir. Bueno, entonces Adriana, ¿cómo fue el siguiente día? Oye, mira, frío, de hecho, los suéteres, la ropa que teníamos nosotros era aquella que usábamos para subir una montaña típica en Caracas, muy conocida que se llama el Ávila y era lo más abrigado que teníamos y nosotros dijimos, ok, llegamos en primavera, pues esto nos va a servir, pues resulta que esos suéteres es lo que te pones debajo del abrigo de invierno. Para aquí, ¿no? No, no sirvió de nada, nos tocó pedir prestados, nos prestaron unos mantos diversos, unas chaquetas de invierno, la niña lo que tenía eran unos pantaloncitos deportivos que eran medio abrigados y un suéter de medio lana, pero es lo que te colocas debajo del abrigo de invierno. Bueno, tuvimos que comprarle unas boticas y salir a la tienda a comprar, a proveernos porque la niña no tenía nada, mismos nosotros, pues. Sí, tú Jesús, ¿te acuerdas cómo fue cuando llegaste aquí a traer ropa? No, tú llegaste en otoño, ¿no? No, yo llegué en septiembre. Casi otoño. En el otoño, en pleno otoño y pues no tenía yo tanto frío, pero yo ya me equipé, pero no fue un abrigo que busqué en primer lugar, fue unos esquís y unas botas de esquí para, tan luego que haga la nieve, aventarme a esquiar. Entonces era mi diseño, mi ilusión era que caiga nieve para que yo pueda hacer el deporte que yo tanto había soñado de joven. Oye, y ahorita ya entrando un poquito más en el tema de familia, gran parte de la aceptación, de la adaptación que yo he tenido en este país ha sido precisamente a través de mis hijos y a través del deporte, pues hemos hecho amistades y todo. Ustedes, sus dos hijas hacen deporte. Correcto. ¿Qué deportes están haciendo ellas ahorita? Digo, ya sé, pero para más grandes rasgos, ¿qué están haciendo ellas? Nuestra hija mayor está en un circuito competitivo de gimnasia desde los seis años. Hoy en día tiene 13 años, lleva ya varios años. Ella comenzó a nivel recreativo, como es lo... ¿A los cuantos años? A los seis años. Recreativo es cuando se van a los lugares de la municipalidad, a los clubes y ahí están jugando nada más. No, recreativo es en la escuela cuando no... o sea, que nada más van como una vez a la semana y no van a competencias ni nada de eso. Pero no en la escuela. Pero no en la escuela. Es en un club. Ah, bueno, es que también hay recreativo dentro de las escuelas. Sí, lo que él dice es correcto. Tú puedes inscribir a los hijos, a los niños en actividades para escolares en la escuela. Sí, no todas las escuelas tienen este programa, pero algunas escuelas que están especializadas en temas deportivos tienen estos programas. Sí, buscas en el club que hay, o en la municipalidad o en algunos clubes privados que hay. O en... Sí, en nuestro caso fue un club privado al que buscamos, recomendado por una amiguita del colegio de nuestra hija. Y así fue que inició su carrera. Y nuestra hija pequeña actualmente practica esquí sobre hielo. Patinaje sobre hielo. ¿Qué es Rachel, la pequeñita? La pequeña. Bueno. Perdón. Oye, Adriana, ¿y cómo empieza? ¿De dónde nace este amor por la gimnasia? Porque mi hija, por ejemplo, fue viendo videos de YouTube. Ella empezó viendo unos videos de una serie que hay de gimnastas y se volvió loca. Y entonces empezó precisamente en el recreativo. Este año iba a entrar al competitivo, pero pues no pudimos. ¿Y de dónde nace el amor de tu hija hacia la gimnasia? Mira, ella siempre le llamó la atención. Hay un caso, una anécdota particular. Ella siempre íbamos por la calle, veníamos de la guardería o veníamos del colegio, del sobrario de colegio, y ella siempre estaba caminando, haciendo equilibrio en el borde de la calle. Ok. Y yo siempre la agarraba del brazo y le decía, bájate, te vas a caer, te vas a golpear las rodillas, te vas a hacer mal. Todo el tiempo era lo mismo. Y eso era parte de su vocación deportiva, por decirlo así. Porque hoy en día lo que más le gusta es justamente el equilibrio sobre el potro. Es su mejor disciplina. Y a raíz de eso hay una compañerita en la que ella hace gimnasia, en un club de gimnasia cerca de la casa, y le comenta, y siempre está haciendo la estrella en el recreo y comparten entre las dos. Siempre estaban interactuando de esa manera con ejercicios de gimnasia. Ok. Y ella me manifiesta, mira, mi amiguita, hace gimnasia en tal parte. Y yo, bueno, dile que por favor le pida a la mamá que me dé el contacto y vamos y averiguamos cómo va a funcionar esto de la gimnasia. Y efectivamente fue así. Me dieron el contacto, fuimos, y ella entró en recreativo. Recreativo es para una vez a la semana, máximo dos horas, dos horas y media. Correcto. Creo que eran. Y al pasar del tiempo, pues, ya vieron cómo evolucionaba y cómo iba creciendo ella deportivamente. La invitaron a que participara en el sector competitivo. Hacen unas pruebas, ¿no? Hacen como unas pruebas. Una audición. Una audición, ¿no? Sí, que fue precisamente lo que nosotros nos perdimos porque andábamos de viaje. Pero es precisamente hacer una audición para que ellos puedan ingresar al competitivo, ¿no? Correcto. Pero al final tú tienes que pagar, ¿no? Para que ellas entren al competitivo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este proceso de selección precisamente para que ella entrara al competitivo? Es una fecha específica en la que eres llamado a un gym para hacer los ejercicios que ellos te vayan diciendo. Es como un circuito en el que van a ir haciendo su rutina. Te explican qué es lo que tienes que hacer y ven la evolución y el desempeño del niño en ese momento. Me imagino que hay como una clasificación, una puntuación y luego te llaman y te dicen si fue aceptado para el sector competitivo o mejor que entrene un poco más en la parte recreativa y el año siguiente. Oye, Jesús, ¿y en el tema del soccer cómo es? Es muy similar también. Hay clubes que son también, digamos, recreativos y después de que están en cierto momento en los ciertos clubes, pues van subiendo y los van vigilando. O sea, van viendo personas que los van diciendo a ti te vamos a pasar a un club que se llama AA o AAA y van subiendo así en el fútbol. Y lo interesante es acá que ustedes que venían porque decían un país que estuviera en paz y tranquilidad, nunca pensaron que sus hijas iban a meterse al área deportiva a fondo, ¿verdad? No. ¿Quién de ustedes es deportista? No, nos gusta ver mucho deporte. A mí me gusta ver mucho deporte por la televisión, pero ya dejé de practicarlo hace muchos años. Ok. Y entonces tus hijas te arrancaron en esto. Porque te quiero decir, Luis, que en Canadá es algo interesante porque había que comparar, por ejemplo, ahorita que estamos en los Juegos Olímpicos en plena, a la mitad todavía estamos en la primera semana. Por cierto, los peores Juegos Olímpicos de la historia, pero continúa. No, no son los peores. ¿Ha habido peores que estos? Bueno. De organización, estos están horribles. No, pero me refiero a la cuestión. La única cuestión es que tú sabes que cuando tienes que competir con alguien, debe ser con varios países. La única desgracia, digamos, para mí sería que no están los atletas rusos, ¿verdad? Y bueno, por obvias razones no lo están. Pero en general hay unas buenas disciplinas que están metiendo en este año. No, pero a nivel organizacional está muy mal. Bueno, sí, pero lo importante es la participación y hasta el día de hoy ha tenido una buena aceptación, sobre todo por los atletas, que ellos son los que están participando. Obvio que sí, también está muy controvertido la cuestión de la inauguración también, que hubo muchas críticas. Las camas, la inauguración, la comida. Es más, hasta el río Sena que están ahí. Hasta el río Sena. Se atrasó porque estaba contaminado y no podían hacer el triatlón. Finalmente se hizo el triatlón. Pero bueno, son parte de las cuestiones que tenían que adaptarse porque sabían que iban a haber esos desafíos viniendo de una ciudad tan cosmopolita como es París. Ahora a ver cómo le va a Canadá con el mundial. Pues por el momento a Canadá le van muy bien en las Olimpiadas. Te quiero decir que al día de hoy, pues Canadá se encuentra con cuántas medallas, aquí te puedo decir. Ella lleva seis medallas y la cuestión que quería mencionar es cómo es la facilidad para poder llegar a lograr esas medallas, digamos por cápita, por decir aquí algunas cifras que tenemos. Por ejemplo, en Australia, que lleva también seis millones, pero tiene veinticinco millones de habitantes. O sea, que significa que hay por cada cuatro millones de habitantes una medalla. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, que también es un país importante, lleva cuatro medallas. No le doy muy bien a los americanos, lo que significa que hay por cada medalla ochenta y dos millones de personas. Bueno, pero Estados Unidos siempre es el Estados Unidos y China son los que lideran siempre desde hace varios años las Olimpiadas. Pero no son los mejores países, Luis. Pues son los mejores países, no per cápita, pero son los que más medallas se llevan. Claro, eso me refiero a comparar manzanas con manzanas, lo que significa que una medalla por cada en Estados Unidos 82 millones de habitantes es muy poco. Pero es que eso es muy subjetivo, porque, por ejemplo, Canadá tiene muchas medallas y tiene una población muy chica, pero tiene más que ver con precisamente todo el desarrollo deportivo que tienen desde la infancia. A eso voy, que significa que mira, en Canadá son cada 18 mil habitantes, 18 millones, perdón, por cada medalla. O sea, que significa que es más fácil de estar en Canadá teniendo una aplicación en un desarrollo deportivo que en Estados Unidos. Fíjate que yo creo que el mejor programa deportivo del mundo es el de Estados Unidos. No, yo no digo que sea buenísimo. China también, pero hablando en proporción a la población, ni siquiera China podría llegar, porque si podemos comparar a China, cada 179 millones de habitantes tienen la posibilidad. En China hay como un trillón de personas, o sea, o sea que Luis, efectivamente, o sea que si tú fueras un deportista y estuvieras en China, tendrías el chance entre 179 millones de habitantes y sin encambio en Canadá solamente con 17. Bueno, es más fácil llegar a las olimpiadas, pero llevar a un nivel competitivo no es no es fácil. Imagínate en este en esta cuestión comparativa lleva más medallas Canadá en cuestión proporcional. Es decir, comparando manzanas con manzanas, Luis, tienes más acceso deportivo en todo Canadá que en el resto de América. Si entiendo tu punto, lo entiendo perfectamente, pero creo que hay demasiadas variantes como para decir que. No, es decir, tú si tú fueras un ciudadano americano, cuál es tu probabilidad de participar en una olimpiada y llegar a una medalla? En 32 millones es menor a que si estuvieras en 17 millones aquí en Canadá. Bueno, esa es la realidad estadística. Entonces, cuando las personas vienen a Canadá, dicen bueno, es que yo quiero que mi hijo tenga una posibilidad de tener una cohesión deportiva. Efectivamente, como lo estamos viendo, es más posible que tenga un alto nivel y posibilidad de estar en Canadá que en otro país. Así está bien, porque no es que tengo que estar jugando con los micrófonos, porque como tenemos este, se mezcla con el otro. Pero bueno, entonces esto solamente era esa cuestión comparativa, porque muchos se preguntan cuando hay. Yo he conocido varios mexicanos que son también atletas en atletismo, en maratones, en triatlones y siempre buscan un lugar específico para poder llegar adelante. Y una de las provincias que. Bueno, acaba de pasar ahorita con una chica mexicana, o sea que no tuvo el apoyo necesario dentro de la organización mexicana de las olimpiadas. No sé cómo se llame y ella estuvo compitiendo, perdió contra México. El karma la alcanzó, perdió contra México, pero ella estaba representando a los Países Bajos y estuvo con México en Río y ahorita está está con los Países Bajos. En este caso, digamos que de las medallas que han sido ahorita seleccionadas y que digamos, por ejemplo, México, pues si en México sí tendrías que luchar más para sacar una medalla, tendría que ser 42 millones. O sea, cada 42 millones de la población mexicana hay una medalla. Sí, pero te digo que eso depende de muchos factores, aunque sí Canadá tiene. No, es el apoyo. Mira, son las infraestructuras. Si estás en un país donde hay más facilidad, vas a tener mayor oportunidad. Entonces es cuestión de números, Luis. Entonces es, por ejemplo, México ha sido. No, no es que no es cuestión de números. Por ejemplo, países como Uruguay. O sea, sí, sí es cuestión de números, pero es demasiadas variantes. Y creo que es un tema aparte que mejor nos lo echamos con una chela. No, es cuestión solamente de decir si yo voy a un país donde tengo más chance de ser deportista a alto nivel. Canadá. Más que Estados Unidos. Y si no eres un buen deportista. Ah, no, no. La posibilidad. No, no. La posibilidad. La probabilidad que mi hijo venga a Canadá va a tener más oportunidad que en otro país. Esas son las estadísticas. Aunque yo creo que es mejor. O sea, la probabilidad no es tanto esa, sino es cuando te desarrollas como deportista en Canadá. O sea, por ejemplo, en el caso de la hija de ellos, ella está ahorita. ¿Cuántas medallas lleva? En México solamente lleva dos. No, no. Estoy hablando de su hija. Ah, no. Pero en este caso, vamos a hablar de las niñas, que ellas son un potencial enorme, que tienes acceso y que realmente es accesible. De hecho, los medallistas en gimnasia, uno de los que están importantes, están aquí en Laval. Otros están aquí en Chateau Gué. O sea, que alrededor. De hecho, hay una foto de ella, ¿no? Ahorita que está aquí en la entrada de Laval, que es de las que están las Olimpiadas, ¿no? Efectivamente. O sea, tú puedes encontrar a tu alrededor, en cualquier parte de Toronto, de Montreal, de Vancouver, principalmente, que son las ciudades más deportivas, en tus propios barrios, personas de alto nivel en el deporte a nivel mundial. Es lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. Nada más que digo que es un tema más de meritocracia, que si el sistema lo permite mucho más el crecimiento individual y también colectivo de equipo. Eso ya depende de cada disciplina. Hay quienes, efectivamente, hay mayor política, pero en general es la cuestión del rendimiento deportivo, Luis, lo que cuenta. Ahorita, por ejemplo, el tema del soccer lo están haciendo como mucho más, como que la mayoría de los esfuerzos están yendo hacia el fútbol ahorita, deportivamente hablando, y les está trayendo unos resultados increíbles. Bueno, es un desarrollo que precisamente Canadá quedó ya en los cuartos de final, ¿no? Entonces, no quedó en la Copa América. Copa América, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno. No, semifinales. En las semifinales, perdón. Sí, en el cuarto lugar quedó. Cuarto lugar. Bueno, imagínate sobre México y sobre Estados Unidos y en que 10 años y bueno, y precisamente, pues yo veo realmente la infraestructura que hay y pueden jugar fútbol todo el año mismo. Si aquí está el invierno, que algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo es que le hacen? Si tienen un país nórdico, pues efectivamente hay la infraestructura, ¿verdad? Correcto. Adecuada para que ellos puedan desarrollarse. Pero bueno, acabas de decir algo interesante. Hablar de las niñas. Sí. Entonces, ¿qué parece si hablamos con ellas? No, ahorita, pero primero quiero que el papá no la presente y ahorita venimos, vamos con ella. Pero a ver, cuéntanos un poquito de cómo ha sido la vida competitiva de ella aquí en Canadá. Bueno, como decía Adriana, ella comenzó con el circuito recreacional, recreativo, y luego recibió una invitación para comenzar el competitivo. Sí, ella quería, ella lo quiso probar y efectivamente así fue. Eso fue en el 2020. En enero del 2020 recibió la invitación. Luego, en marzo, fue el lockout por la COVID-19. Se suspendieron todas las competencias deportivas nacionales e internacionales. Al año siguiente, pues, se retomó las competiciones como un saludo a la bandera porque eran solamente clases privadas. Así que decidimos, pues, regresarla al circuito recreativo y hace dos años volvió al circuito competitivo, pero haciendo la audición que comentaba Adriana. La audición, por supuesto, como ya tenía cierto nivel, la pasó muy bien y la clasificaron. Ellos tienen una clasificación por rangos, por edades, dependiendo del desenvolvimiento, la elasticidad, la complejidad de movimientos que hacen. Ellos tienen su tabla clasificatoria. Entró allí a un cierto nivel. Ella está en el nivel regional. Está en competiciones regionales. Entonces, después de allí, pasaría a lo que es el nivel, la categoría provincial nacional. Y después de ahí, lo que viene es la representación nacional e internacional. ¿Y cuáles han sido? Bueno, mejor que nos lo platique ella, ¿no? Que venga y nos platique los logros que ha tenido por acá. A ver si nos puede acompañar aquí. Ariana, por favor. ¿Perdón? Sí, tráete las medallas para que las presumas. Claro, para que veamos cómo han sido esos logros. Y sobre todo una chica de origen venezolana que se encuentra aquí ya compitiendo contra las canadienses nacidas acá y que les has ganado. Cuéntanos, a ver. No puedes escuchar, pero te están aplaudiendo. Mira, ahí te voy otra vez. Si quieres suberlas acá, mira, ponme aquí tus medallas. Oh, mira, nada más tantas medallas. Wow. Wow. A ver, acércate el micrófono un poquito. Ahí está. Ándale, mira, papi te lo va a sostener. A ver, cuéntanos de qué son esas medallas que tienes, porque tienes un montón. Pues a cada año hacemos cuatro competiciones y la primera es solo como práctica. Es una simulación de una competición. Las otras tres toman el promedio de tus dos mejores competiciones y puedes calificar al Challenge de región. Y los dos años que he ido al Challenge, he ganado primer puesto al Potro. ¡Bravo! Y el Potro te diré que es una disciplina muy difícil, ¿verdad? Sí. Es la más difícil. Muy bonita también, ¿eh? Sí. Muy bonita. Oye, ¿y cómo ha sido, cómo te has sentido en competir contra personas de todo el mundo? ¿Te sientes como en las Olimpiadas también? Sí, un poco. ¿Quién ha sido la más difícil? ¿Qué nacionalidad ha sido? ¿Ah? ¿Qué nacionalidad ha sido de origen la más difícil con la que te has enfrentado? No sé. ¿No? Porque no nos, no competimos como países. No, no, yo sé, pero ya ves que aquí hay gente de muchas partes del mundo, entonces no has tenido así como que dices, ah, bueno, ya a lo mejor sus papás son mexicanos o sus papás son chilenos. Así, ¿nunca te has puesto atención en eso? No. Para ti todas son iguales y les ganas. Sí. ¿Y cuál ha sido la competencia más difícil que has tenido? Siempre es el Challenge. ¿El Challenge? Sí, porque son como los mejores que califican allí. Y ahí también les ganaste. Sí. Oye, ¿y qué sigue? ¿Para dónde vas? ¿Para las nacionales? No, allí se termina todos los años. Pero tú, ¿cuál es tu meta ahorita a corto plazo? ¿Llegar a las nacionales? Por la edad también, ¿no? ¿El próximo año ya te tocaría otro nivel? Eh, posiblemente. Todavía no lo sé. Bueno, pero bueno, hay una gran esperanza porque, pues bueno, te gusta mucho, ¿no? ¿No has tenido accidentes? ¿Te has lastimado? Eh, sí. Una vez me caí en el potro haciendo un movimiento. Me caí dos veces y me desanimé. Sí, porque caerse del potro es duro. Pero ahí estaban tus profesores, ¿no? Ahí cuidándote. ¿Te cacharon o no te caíste? Me caí. Yo también me caí del potro, mírenme. Sí. Y por eso no pudiera ir a las olimpiadas. Por eso ya no pudiera ir a las olimpiadas. Pero habían colchones abajo y no me hice mucho mal. Oye, uno se asusta. Sí. Oye, ¿cómo está la mejor gimnasta americana? Nadia Comanech. No, no, no. Eso fue el 36. Esa es la mejor de la historia, ¿no? Ah. La mejor gimnasta americana. ¿Cómo se llama? Simone Biles. Simone Biles, sí. Que hace un video de YouTube sobre que ella tenía tanto estrés que perdió el equilibrio. Imagínate una gimnasta que pierde el equilibrio. Fue tremendo. Pero ahorita se repuso muy bien. ¿Quién es tu gimnasta favorita? ¿Es ella? Sí. ¿Y por qué no una canadiense? ¿Quién es la mejor de Canadá? Elsa Bitt Black. Elsa Bitt Black. Sí. ¿Y es de aquí de Montreal o es de Ontario? ¿De dónde es? No sé. Solo sé que es canadiense. Y la veo sobre la tele. Oye, ¿y de dónde nace el amor por la gimnasia? Yo te voy a decir de dónde viene el de mi hija. Ella empezó viendo una serie en YouTube y de ahí se enamoró de la gimnasia. ¿De dónde viene el tuyo? Una amiga me lo recomendó en la escuela. ¿Y empezaste a hacer gimnasia con ella? Sí. ¿Y a dónde quieres llegar con la gimnasia? No sé, porque una carrera de gimnasia es muy delicada. Con una lesión se puede parar. Sí, pero no te va a pasar nada. No te vas a lesionar. ¿Tú a dónde quieres llegar? ¿Quieres traer la medalla de oro para Canadá? ¿En las Olimpiadas? Sí. ¿Ese es tu sueño? Oye, ¿quieres mandarle un mensaje a todas las niñas que te están viendo ahorita y que quieren ser gimnastas como mi hija? ¿Qué les dirías? Que inténtenlo si quieren. Que mismo si te caes, solo levántate y lo podrás alcanzar. Sacúdete y síguele. Sí. No le tengas miedo a los catorrazos, a los golpes. Oye, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a llamar a tu hermana también y échale muchas ganas y yo estoy seguro que tú vas a traer esa medalla de oro para acá, Canadá. Un día de estos. Cuídate mucho. Sobre todo como eres venezolana, eres muy fuerte. Oye, pues seguimos ahora con la mamá. Yo quiero saber cómo ha sido el tema de integración familiar. ¿Cómo te ha permitido a nivel social, Adriana, relacionarte con más personas aquí en Canadá? O sea, más familias, más mamás. ¿Cómo ha sido todo? Primero, muchísimas felicidades por la hija que tienen. Gracias. ¿Y cómo ha sido esta adaptación y este conocer gente a través de tus hijas? Mira, el grupo de niñas con las que trabaja mi hija, o sea, los papás no somos tan unidos en ese aspecto, ¿no? Pero sí, en algo sí confluimos en que nos encontramos todos siempre en las competencias. Ok. Apoyando de una u otra manera a cada uno de nuestros hijos a tener un buen resultado, ¿no? Finalmente. ¿Pero no has hecho amigas ahí? Mira, del grupo de las gimnastas de mi hija, no. ¿No? No. Porque fíjate que precisamente una amiga de... Y bueno, de hecho, tú también, Jesús, ¿no? También tienes muy buenos amigos, gracias al soccer, ¿no? De tus hijos. Sí, claro. Pues bueno, en este caso me encuentro con varios latinos y también canadienses que cuando nos vamos a algunas competiciones y los padres de familia tienen que acompañar, pues para romper el hielo, llevo una de tequilita y pues ahí comenzamos a competir todo. Ya nos hacemos amigos al ratito. Pero es que fíjate que yo el año pasado, mi hija entró a soccer el año pasado. Al principio me ganó la pasión. Entonces como que iban perdiendo y así como que me desesperaba porque no veía como que tenían una buena entrenadora ni nada. Y pues para nosotros los latinos el tema del fútbol pues es 100% pasión, ¿no? Entonces pues tú quieres ver a tus hijos ganar, ¿no? Pero sí hice muy buenas amistades, fíjate. Tanto dentro del soccer como dentro de la gimnasia. Y eso que la gimnasia ha sido a nivel nada más de la escuela. O sea, yo no he ido nunca a ver hacer gimnasia a mi hija. La veo todo el día en la casa. Pero nunca he ido a una competición porque ella está en un circuito no competitivo. Y hemos hecho amistades de ella, o sea, gracias a ella, por la gimnasia. Lo que pasa es que en este caso las niñas van al entrenamiento. Los padres no se quedan en ningún entrenamiento. Lo cual me parece muy bien, ¿eh? Sí, sí. Los niñas se quedan allí. A la hora de salir, pues cada quien... Normalmente ella hace gimnasia 11 horas a la semana. Cuando sale, sale ya a las 8 y media de la noche. Pues cada quien a hacer lo que tenga que hacer porque al día siguiente pues hay clases. Sí, sí. Entonces no hay... Sabemos quién es más o menos la mamá de quién, pero no interrelacionamos, sino solo cuando medio nos vemos en las competencias. Y fíjate que donde viven ustedes es una comunidad muy unida, ¿eh? En Dorval. Sí, es muy unida la comunidad. Oye, ¿y ahora quién nos acompaña, Jesús? Nos está acompañando también su hermanita, ¿verdad? ¡Rachel! ¡Eh! Bienvenida, Rachel, al podcast. Te van a agarrar el microfonito. Eso, tú vas a agarrar. Eso, muy bien. Oye, Rachel, ¿tú cuál es tu especialidad del patinaje artístico? O el patinaje de carreras. El patinaje artístico. O sea, haces piruetas en el aire y todo. ¡Wow! Sobre hielo, ¿verdad? Sí. Pero sobre ruedas también puedes hacer piruetas o...? No, estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. Es más difícil sobre ruedas que sobre hielo, ¿no? Sí. ¿Porque tienes más velocidad? No, yo no sé. No, pero la verdad yo tampoco sé, pero cualquiera de los dos para mí es igual de difícil. Igual de terapia. Yo me cae igual. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia del patinaje, Sobre hielo. ¿Cómo fue que te comenzó a gustar? ¿Por qué comenzaste a ir? Porque una amiga estaba haciendo, todas mis otras amigas hacían. Y luego ellas solo hablaban de eso. Entonces yo como me inspiré de ellas. Para comenzar a hacer tu patinaje. Sí. Le quiero decirles que en la mayoría, bueno, aquí en la provincia de Quebec, en cada lugar hay una arena. Arena significa que puede ser... Ajá, sí. Y todo el año está abierto. De hecho, hace unos días yo fui con mi hijita, el pequeño, y se puso a patinar. Estamos en pleno verano y hay un lugar, un día, donde todo el mundo puede hacer patinaje. Es que en general el gobierno invierte muchísimo en infraestructura deportiva. Y es gratuito. Todas esas arenas son abiertas al público. Solamente tienes que llevar tus patines y meterte y ya. Es todo lo que tienes que hacer. Bueno, no, sí tienen como horarios y tienen que... Bueno, sus días específicos, porque hay también clubs de patinaje. Y hockey también. Pero me refiero que es accesible. En cada colonia, en cada barrio hay esa posibilidad. Oye, Rachel, ¿y cómo aprendiste patinar? Es que tú naciste aquí, ¿verdad? Naciste ya con los patines puestos. Sí. ¿Cómo aprendiste? ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste a patinar? Como unos tres. ¿Tú crees que mis hijos todavía no saben patinar? Ah, pues hay que decirle al papá que los lleve a la arena. No, es que el papá luego no puede, pero... Rachel les va a enseñar. ¿Qué tal si les enseñas? ¿Cuánto me cobras por enseñarle a mis hijos a patinar? Veinticinco dólares. ¡Ay, ya ves! ¡Salió parte prendedora! ¡Deal! ¡Deal! Espérate, veinticinco por todo el curso, ¿verdad? ¿O por la hora? Por día. Todo el curso. Por el día. Ah, por día. Excelente, excelente. Aquí está la audiencia de testigos que ya dijo que veinticinco por todo el día. Así que, ¿por niño? O por dos niños. O por dos niños. Por un niño. Ah, o sea, son cincuenta dólares los dos niños. Oye, ¿y el osito quién es? Me lo dieron como una recompensa de todo mi esfuerzo. Reconocido. ¿Y quieres ser patinadora olímpica? Tal vez. ¿O lo estás pensando? Tal vez. Estás pensándolo. Por el momento veo que tienes aquí muchos primeros lugares, segundos lugares, terceros, cuartos lugares y una medalla. ¿Y estos patch? ¿A quién se los dan estos patch? Es los niveles. Los niveles, que dice nivel uno, nivel tres y nivel tres. ¿Cómo comienzan? ¿Del nivel tres al uno o del uno al tres? ¿Cómo es? Del uno al seis. Del uno al seis. ¿Y tú ya vas a hacer el nivel? Cuatro. Cuatro, ok. Wow. Muy bien, nivel cuatro. ¿Y esta medalla, cómo fue que te la dieron? También agradecimiento. Agradecimiento de tu esfuerzo que hiciste. Cuéntame, ¿cuál ha sido la más difícil, la competencia más difícil que has tenido que hacer? No tuve competencia. Competencia. Todavía no tiene competencia porque está en lo competitivo. Todavía, pero ¿pensaría si era competitivo un día? Sí. Ah, bueno, muy bien. Pero aún así ha recibido un reconocimiento este año como atleta del año en el circuito recreativo. Certificado al mérito. Certificado al mérito que tiene Rachel Bacar Delgado, atleta de patinaje plus. Aquí lo tienen, certificado al mérito. Y bueno, pues significa que si sus hijos se encuentran aquí en Canadá, tienen esa posibilidad. Antes, porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí quiero primero preguntarle a los papás cómo han ido perdiendo el miedo para que sus hijas estén en este tipo de actividades. Porque ambas actividades, primero vamos a darle un aplauso a Rachel por habernos acompañado. ¿Es Rachel o Rachel? Rachel, porque sé que es venezolana. No, pero ella nació aquí. Ella nació a descanadiense. Sí, sí, sí. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? No. ¿No? Saludos a nadie. Pero ya quedamos entonces tú y yo en clases de patinaje. Y vivimos cerca, ¿eh? Ok. Oigan, pues sí, ¿cómo han ido perdiendo? Gracias, Rachel. Rachel, perdón. No, gracias, digo. Oigan, ¿cómo han ido perdiendo el miedo de que les pase algo en las competencias? Porque realmente es uno de mis mayores miedos que tengo. Es que mis hijos se lastimen por hacer deporte. Mira, eso siempre va a estar. Eso siempre va a estar, pero tú no puedes prohibirle a alguien que desarrolle una actividad o salir a la calle porque te puede suceder algo. No, no, pero no se lo prohíbes. O sea, yo no se los prohíbo, sino como papás, ¿cómo pierdes el miedo? Siempre va a estar ahí, pero tú tienes que darle un voto de confianza a lo que está ejecutando tu hijo o tu hija. Un poco encomendarse a Dios también y confiar en que ella o él lo puede hacer bien. Sí, a mí nada más se caen de las... se tropiezan y ya estoy yo llamándole a la ambulancia y todo mundo, pero... No, Luis, honestamente, yo conozco a tus hijos porque hemos sentado conviviendo en algunas actividades de esas fiestas y tus hijos son buenísimos para el deporte, honestamente. ¿Por qué? Porque son atrevidos, son valientes y no tienen miedo. Yo los vi jugar a ellos y dije, no hombre, estos niños son bala. Tienen muy buena autoestima. Creo que eso te ayuda para ser un buen deportista también. Pero aún así, digo, yo nunca les expreso mi miedo, pero a mí sí me da mucho miedo que hagan muchas cosas. Pero eso refleja que tuvieron miedo. Ellos están muy seguros para hacer sus cosas. A ellos no les da miedo, ¿no? Ellos que les van a andar dando miedo, pero como papá, o sea... No, es cuestión de transmitirle a ellos, de transmitirles seguridad. Sí, es lo que trato. Siempre va a haber un percance, pero te caíste, quizás te desmotivaste, pero continuaste adelante. Te caíste, como que te sacudiste el polvo y seguimos. O sea, ser fuerte. Sí. No, yo me pongo a llorar. Es que hay uno llora y llora. Llora más que el hijo. Oye, ¿dónde les gustaría...? Perdón, algo que me falta decir, si quieres coger un poquito el micrófono para que se vea. Habíamos podido hablar sobre también el empleo que hay en Canadá. Les quiero decir que muchas de las personas que se encuentran acá jóvenes los contratan para trabajar en muchas áreas deportivas. De hecho, les quiero decir que hay muchas piscinas públicas las cuales cierran porque no tienen chicos salvavidas. Entonces, si alguien quiere trabajar, ganar bien para la municipalidad y bien un salario de un jovencito, hace cursos de salvavidas y puede tener un buen trabajo. Hablado del soccer, a veces también hay una necesidad de árbitros y que les pagan bien también para ser árbitros. Hay un colegio, una escuela de árbitros que pueden también participar. Y yo creo que en varias disciplinas hay una gran necesidad de profesionales en el área. O sea, que si alguien no precisamente es en alto rendimiento, pero le gusta trabajar en la cuestión de arbitraje, en la cuestión de entrenamiento o apoyo como coaching de entrenamiento, hay un desarrollo muy grande aquí en Canadá porque hay una gran necesidad de estos tipos de personas. Oye, pero ¿puedes tú aplicar desde el extranjero a alguno de estos trabajos o tienes que estar aquí? No, definitivamente todos los trabajos que ya hablamos, que son para trabajar directamente con la municipalidad, son trabajos ya que son a nivel, digamos, recreativo, a nivel profesional, tienen que ser ya residentes canadienses. Ok, o sea, primero llega a Canadá y luego ya desarrollas tu parte profesional que te gustaría hacer. Claro, y algo bonito que dijo tu hija, Arián, dijo, pues yo no sé de qué país son porque no sabes, tú no te interesa de qué país viene. No sientes esa discriminación que porque eres latina en las competencias, nada de eso, simplemente tú. Pero son feroces las competencias, o sea, sí son. Así te diré que son de calibre estas competencias. Es todo un protocolo, toda una ceremonia real, como si fuera una competencia internacional. A mí en la escuela que estaba antes, todo era como que no, no compitan, todos tienen su medalla de participación. Todo es pues nada más por el ánimo de jugar o de participar en la otra escuela, o sea, en la que están desde el año pasado. No, es tienes que ganar, o sea, vienes a ganar y vienes a competir para ganar. Y esa es la mentalidad que les están inculcando en la escuela que está ahorita. Depende del ambiente que se puedan colocar, porque hay lugares donde pueden estar más relajados. Y hay lugares muy exigentes que mismo los chicos en algún momento pues tienen hasta desertar porque hay tanta presión de parte del tipo de competencia. Pero para eso están los papás, están los acompañando siempre. Y pues bueno. Pero fíjate que es muy importante conocer. O sea, si ya tienes un plan migratorio hacia Canadá, saber en qué zona vas a vivir. Y escoger la escuela en la que van a estar tus hijos dependiendo del desarrollo que quieras que tengan. Es decir, si quieres que sean deportistas, te conviene a lo mejor vivir en una escuela como la que están mis hijos ahorita. Y si quieres que sean científicos, hay escuelas especializadas en ciencia y robótica como en la otra en la que estaban. Entonces, sí es muy importante hacer una investigación previa a dónde te vas a ir a vivir. ¿Ustedes viven en Dorval por alguna situación de trabajo o porque escogieron ahí por sus hijas? Llegamos ahí por una amiga, pero sí es totalmente cierto lo que acabas de decir. Hay programas a nivel de escuela secundaria como Sportitude, que si tienes un hijo deportista o se quiere desempeñar en alguna disciplina deportiva, pues desde la escuela secundaria ya lo apoyan con eso. Como tú dices, pues hay escuelas que se especializan o programas dentro de escuelas secundarias que puedes obtener incluso becas por desarrollar cierta disciplina o por ser científico. Y no solo eso, hay personas y deportistas que son llamados a los Estados Unidos. Hay muchos deportistas que van becados y van, yo conozco futbolistas, a universidades de Estados Unidos. Un chico que juega muy bien fútbol aquí en Brasar y se lo llevaron a Los Ángeles. Allí estudió toda su carrera gratuita. No recuerdo qué estudió, pero después terminó su universidad y se vino para Canadá. Sí, que también aquí hay becados, pero pues obviamente las escuelas de aquí no se comparan en nivel de precio a las de Estados Unidos. Bueno, y la subvención. En Estados Unidos no hay subvención, hay una deuda de cada estudiante. En Canadá realmente hay una subvención y no están realmente endeudados para tener un título universitario. Oye Jesús, y ya para el reel, a ver, ¿cómo puede una persona o un deportista venirse a vivir a Canadá para vivir de su deporte? Bien, lo que tiene que hacer esta persona es en primer lugar realmente hacerse residente permanente. Tiene que buscar la manera en que logre por algún camino, sea por estudio, sea por trabajo, sea por calificación, o aquellos que vienen por alguna situación de peligro y aplican una cuestión de protección en Canadá, pueden ser residentes. Y una vez que sean residentes tienen todo el apoyo de parte del gobierno y de parte de las instituciones municipales o estatales que se llaman las provincias para poder desarrollarse en esa cuestión de su deporte preferido, que hay una cantidad enorme de deportes y en Canadá tienen esa posibilidad de poderse desarrollar a un costo demasiado accesible o gratuito, depende de la municipalidad. Oye, y si alguien quiere que lo acompañes en todo ese proceso migratorio para venir a buscar sus sueños olímpicos, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, pues había que hablar primero con los padres porque tú sabes que un chico, digamos, en el área que está iniciando, como la familia aquí de Rafael, pues los ayudamos a que vengan como residentes permanentes y sus hijos son los que están recibiendo ese fruto para poder ser unos excelentes deportistas. Ahora, si usted es un deportista profesional y que usted quiere venir a Canadá, no hay un programa especial deportivo. En este caso, puede entrar en un programa regular o si existe el que se le llama el programa que es un autoempleo, es un empresario que usted mismo se da su trabajo, pero tendríamos que demostrar cómo de su propio trabajo usted en Canadá puede hacerse su propio estilo de vida. Es un programa muy restrictivo, pero lo en general es que hacerse alguno de los programas regulares para ser ese residente. Oye, ¿alguna vez se ha tocado traer, por ejemplo, futbolistas para el Fútbol Club Montreal o algo así? ¿O ellos tienen sus propios procesos ya mucho más rápidos? No, igual, es como todos lados, tiene que haber un empleador. El empleador tiene que, sobre todo, es como un artista, un deportista que viene aquí a Canadá, depende de la temporada que va a estar, pero normalmente el empleador tiene que ocuparse del transporte, de la logística, de la alimentación y es lo que significa que esas personas van a poder tener un permiso de trabajo. Es temporal y ese permiso de trabajo tiene su Social Security Number para los impuestos, sobre todo que si un deportista gana bien, pues tiene que pagar buenos impuestos, sobre todo aquí en Canadá. Entonces, puede ya de ahí pasar a ser residente permanente si lo desea. Oye, pues, Adriana, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por las hijas que están creando. Yo creo que les va a ir no solamente bien en lo deportivo, sino creo que les va a ir muy bien en la vida. Y muchas gracias por acompañarnos. Jesús, como siempre, amigo, un placer compartir los micrófonos contigo. No, y sobre todo la pasión de los deportes. Yo vine por el esquí y me gusta cuando encuentro personas que están aquí también viviendo y gozando del deporte aquí en Canadá. Yo, por lo que viene, es por hacerme un muñeco de nieve. Esa es mi meta en la vida. ¿Sabes que no he hecho ningún muñeco de nieve? Te lo juro. Pero lo mejor es en la primavera, que la nieve ya está suavecita. O al principio, ¿no? O al inicio. Al inicio del año, ¿no? Porque está tan fría que todos... Es más, este año, acompáñame a hacer un muñeco de nieve. ¿Y si hacemos un muñeco? Sí. Esa ya será otra cosa que la podemos... No, de nieve, de nieve, de nieve, de nieve. Oigan, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero este episodio haya sido de su total agrado. Y nos vemos en la próxima. Bye. No, de nieve, de nieve, de nieve. No, 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 de nieve, de nieve. Gracias.